Hola chiquillos de Quinto, en este video clase les voy a contar qué elementos tienen para comprender los temas y cómo los van a utilizar para dar desarrollo a las actividades que hacemos en la clase virtual. Todo lo que ustedes van a ver en este video también se trabajó en la clase virtual, está diseñado para los niños que no pudieron ingresar o que tienen dudas sobre alguna actividad que se realizó y no la alcanzaron a realizar. Entonces, en esta clase vamos a trabajar de nuestro libro físico la página 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30 y 31. Para eso vamos a tener los elementos que vamos a utilizar de nuestros recursos de audio y video de nuestro libro web que tenemos acá proyectado. Vamos a comenzar con la página número 6. La página número 6 de nuestro libro web es apoyo de nuestra página 20 de nuestro libro físico. En esa página puedes ver diferentes personajes en los cuales tienes que desarrollar una actividad muy sencilla. Escribes a un lado qué personajes reconoces y en el otro lado a qué cuento pertenecen esos personajes que reconoces. La página número 7 de nuestro libro web que es apoyo de nuestra página 21 del libro físico. Aquí también encuentras los dos tipos de cuentos en los que se clasifica cada texto, que son los cuentos populares o cuentos literarios. Te dice cómo son los cuentos populares. Los cuentos populares son esos cuentos que casi siempre leemos cuando estamos pequeñitos, que tienen un inicio sencillo como había una vez, hace muchos años, en un país muy lejano, y su estructura está basada en advertencia, transgresión, castigo o recompensa. Quiere decir que son cuentos que casi siempre nos están dando como una educación o algo de lo que debemos tener cuidado al realizar. Luego tenemos nuestros cuentos literarios que tienen una estructura un poco más compleja y esta se desarrolla a inicio, nudo y desenlace. Entonces tiene una estructura un poco más marcada. Veamos qué hay en cada uno de esos pasos. Ahí está el orden, ahí está la función de cada una de esas partes de su estructura, tanto de cuentos literarios como de cuentos populares. Tú lo puedes leer para que aclares dudas y tengas un poco más de conocimiento. Esto lo vamos a trabajar en nuestra clase virtual. Acá te estoy dando a grandes rasgos lo que vamos a hacer para que tú puedas basar este video como apoyo en tu clase. Luego de que hemos visto la estructura de estos cuentos y hemos leído cada una de ellas, nos vamos a ir a la página 22 de nuestro libro físico y nuestra página de apoyo la encontramos acá en la página 8. Que tenemos los elementos del cuento, popular o literario, no importa cuál de los dos, siempre van a tener unos elementos en común, que son personajes, aquí los vas a encontrar en la página 8, igualmente en tu libro. Te está dando el significado y te está dando la función que cada uno de ellos cumple durante el texto literario. Tenemos acciones, ahí tú puedes leer y vas a entender. Tiempo y lugar, que son los elementos que tienen en común, tanto los textos populares como los literarios. Aquí te vamos a hablar también en esta página sobre algunos tipos de narradores. Que tenemos el narrador omnisciente, testigo y protagonista. Te está diciendo cuál de esos cumple cada función en el cuento o si ese texto literario está narrado por un omnisciente, un testigo o un protagonista. Ahí te está diciendo claramente qué características debe tener cada uno de esos para que tú lo clasifiques según el texto que estás leyendo. Luego de que hemos visto de los tipos de narradores, vamos a hablar un poco sobre esos elementos que tienen en común el cuento, tanto literario como popular. Tú le vas a dar clic en el dedito, eso también lo haríamos en la clase virtual. Tú usas estos elementos que te estoy mostrando acá, virtuales y de audio, para que tú puedas entender mucho mejor el tema. Quizás acá en este video no los muestre todos completos, porque el tiempo no es suficiente o algunos de estos elementos o herramientas de video no se pueden reproducir en el momento de la grabación del iPad por cuestiones de seguridad. Entonces esto aquí tiene los tres grandes elementos que representan el cuento. Tú le vas a dar clic en el más y cada uno te va a decir qué representa, cuál es su importancia y te da unos ejemplos para que lo tengas mucho más claro. Entonces eso lo puedes hacer en tu casa, le das clic a cada uno de ellos y puedes entender lo que estamos haciendo del tema que estamos hablando y lo que estamos haciendo en clase. Esto lo vamos a hacer paso a paso en nuestra clase virtual. Bueno, después de que ya hemos hecho esto, vamos a ir a la página 23, donde nos hablan sobre clases de cuentos. Para ver el apoyo de video de clases de cuentos para nuestra clase virtual, yo escogí la que está en la página 7, que la voy a usar de apoyo para la página 23 del libro físico, que es esta que está acá, tipos de cuento. Nuevamente tú le vas a dar clic ahí. Las cuatro puertas tienen un tipo o una clase de cuento en específico. Aquí tenemos qué son los cuentos maravillosos. Te dice cuáles son los cuentos maravillosos, cuál es su característica, y si le das más acá abajo, te va a mostrar un ejemplo de un tipo de cuento maravilloso. Y así con los diferentes tipos de cuentos que están en cada una de las puertas. Tenemos texto de cuento, tipo de cuento policial, de terror, de ciencia ficción. Ahí lo vas a encontrar. Cada una que le des clic lo vas a encontrar. Entonces esto es importante que lo hagas cuando estés desarrollando la lectura de tu libro, ya que este video es apoyo para los niños que no pudieron ingresar a la clase virtual. Luego de eso, nos vamos a ir a la página 24, donde vas a encontrar una lectura de un cuento que se llama Yorinde y Yoringe. Ellos son unos personajes que desarrollan una historia. Este cuento lo vamos a encontrar acá. El audio en la página 10 de nuestro libro web. Si tú quieres hacer también el seguimiento de la lectura audible. Eso es bueno porque te desarrolla herramientas de lectura. Tú puedes colocar el audio. Le das clic acá. Y sigues la lectura. Lees al mismo ritmo que está leyendo el narrador en este caso. Si has escuchado el audio o has hecho la lectura de las páginas 24 y 25 donde encuentras el cuento, vas a ir a las páginas que te estoy mostrando acá, que son de tu libro físico, página 30 y 31. Y vas a contestar las preguntas basadas en el cuento de Yorinde y Yoringe. Solamente las de ese cuento. Entonces dice el lugar en el que se desarrolló cada historia. En el punto 3 nos piden que completemos un esquema, pero ese lo vas a realizar. Es de tarea, no lo vas a realizar durante la clase virtual. En la clase virtual se van a desarrollar solo las preguntas que se leyeron sobre Yorinde y Yoringe. De la página 30 y 31. ¿Listo? Aquí nos piden que comparemos los dos cuentos. Solamente escribimos la información de Yorinde y Yoringe en la clase virtual. Y la tarea va a ser que leas el cuento de banca que está en las páginas de la 26 a la 29. Y podrás contestar las preguntas que están relacionadas con ese cuento. Y así se termina nuestra clase de esta mañana que está basada en el tema del cuento. Entonces con esas herramientas tú puedes comprender un poco más los temas, puedes desarrollar las actividades. Igualmente si cada vez que tienes dudas o preguntas te comunicas conmigo. Todo esto que te acabo de mostrar es el mismo trabajo que se va a desarrollar en la clase virtual. Obviamente observando todos los recursos de video y de audio. Que en este caso yo te dejo acá por donde los puedes encontrar y como puedes ingresar para que tú los veas. Entonces espero que nos veamos en nuestra próxima clase. Chao y que estés muy bien. Chao y que estés muy bien.